Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Ahora vamos a estar hablando de algo que es completamente clave para todos aquellos emprendedores, empresarios, personas que están empezando su negocio o que ofrecen algún servicio. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto debo de cobrar por mis servicios o por los productos que vendo? Y eso es muy importante porque no se trata de solo ponerlo a un precio, se puede decir, que esté en la market, que sea regular, sino que se trata de especialmente si es un servicio que estás ofreciendo, si es algo que estás haciendo con tus manos, si es algo que te puede diferenciar de las otras personas. Es muy importante que nosotros meditemos y podamos tener una idea exacta de qué es lo que es fair, qué es lo que es justo, un precio justo. Y lo voy a hacer en tres partes. Esta va a ser la primera de los tres. La última vamos a estar hablando sobre cuánto te costó, cuánto te tienes que pagar tú, incluyendo todos los expensas que son el gas, tus millas, la luz, todo lo que al final vamos a estar hablando más de cosas tangibles. Pero ahora quiero hablarles de cosas que la mayoría de personas no hablan, que es cómo te sientes tú. Porque si estás ofreciendo algún servicio, si estás dando algo que tú diseñaste, que tú hiciste, que tú pensaste en una idea, algo que estás haciendo, tiene que ver mucho de cómo tú te sientes. ¿Por qué? Porque si eres una persona que eres insegura, una persona que piensas que no vales, una persona que está en depresión, una persona que tiene una estabilidad emocional, entonces va a ser imposible de que puedas cobrar tus servicios o los productos que tú vendas a un precio justo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estás decidiendo qué precio cobrar, vienen las inseguridades a tu vida de, ¿será que me lo van a comprar? Hay alguien siempre mejor que yo, no soy suficiente, no tengo la habilidad como para cobrar ese tipo de precio. Y lo que sucede es que tus inseguridades se los transmites a tus posibles compradores. Las inseguridades, el temor, todo lo que tú sientes adentro de ti lo transmites a las otras personas. Entonces es muy importante que antes de ponerle el precio a algún producto, algún servicio que nosotros hagamos, es que nos sentamos valorados. La primera persona que se tiene que sentir valorada, que se tiene que sentir amada, única, apreciada eres tú o apreciado eres tú. Entonces eso es muy importante porque si sientes que no eres nada, que no eres nadie, que no vales, que lo que estás haciendo es insignificante, entonces el precio que le vas a poner a tu producto o a tu servicio va a ser reflejado en la manera en cómo tú te sientes. Sabes que muchas personas están, empresarios, emprendedores, personas de negocios están frustrados, están frustrados y están cerrando sus negocios porque no les están entrando los suficientes ingresos, no están teniendo lo suficientemente el income necesario para mantenerse a flote en sus empresas, en sus negocios. Y es porque han desvaluado lo que hacen, han desvaluado lo que son, han desvaluado sus empresas. Entonces quiero que medites en eso muy bien antes de ofrecer un producto. Quiero que te sientas y que pienses lo mucho que vales. Vale tu tiempo, tu esfuerzo, tus ideas. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir como nadie. Nadie tiene el derecho de ponerle un precio a tu trabajo. Nadie absolutamente tiene el derecho de ponerle un precio a lo que tú haces con tus manos, a tu creatividad, a los pensamientos, a tu intelecto, a tu capacidad, a los estudios que has obtenido. Entonces las personas, el mundo siempre va a querer desvaluarte, siempre va a querer tenerte en una condición de esclavitud, en una condición de que no vales nada. Y ahí es en donde tú tienes que en realidad meditar y pensar cuánto vales, cuánto vale tu tiempo. Y lo más, lo más preciso que tú puedes entender es que para empezar tú vales mucho porque Jesús dio su vida por ti. El Padre te ama, Dios te ama, Él te ama. Él ha puesto talentos gracias en tu vida que son de valor. Y lo que muchas veces sucede es que nosotros terminamos haciendo trabajos mediocres porque queremos ajustarnos a los precios de lo que los clientes piden. El cliente no quiere pagar. Siempre va a haber alguien que lo va a hacer más barato. Pero si tú te pones a pensar en lo que tú vales, en el esfuerzo que estás poniendo, en que hagas las cosas con excelencia, con un espíritu de excelencia, diferente a los demás, te van a buscar. Entonces el primer obstáculo a vencer es el de pensar que no eres lo suficiente, pensar que lo que tú haces no es lo suficiente. Sí es lo suficiente y muchas veces nos hemos desvalorado tanto que hemos comprometido nuestro tiempo, hemos comprometido nuestro servicio, nuestro producto a buscar materiales más baratos, hacerlo más rápido, hacerlo mediocremente, porque queremos acomodarnos a los precios que los clientes quieren buscar. Pero en realidad no tiene que ser así. Entonces tienes que ponerte a pensar, tienes que usar las mejores cosas, ponerle todo el empeño, toda la excelencia y tu producto. Si tú lo haces bien, porque las cosas cuando Dios las hace, las hace perfectas, se toma su tiempo. Cuando tú lo hagas bien, cuando tú pongas tu esfuerzo, cuando tú pongas tu amor y tengas una convicción de que eres suficiente, de que está bien lo que estás haciendo, de que el talento que Dios te ha dado es único y es especial y que las personas tienen que aprender a valorarlo, aprender a valorarte, a valorarte. Entonces en ese momento vas a poder dar un precio justo, un precio que, que como se dice, que pague por tu tiempo, que pague por la entrega, que pague por el esfuerzo que le estás poniendo a ese producto, a ese servicio que estás haciendo. Entonces quiero que lo medites, que lo pienses antes de ponerle el precio a algo. Pregúntate cuánto cuesta tu tiempo, cuánto cuesta, cuánto vales tú y cuál, obviamente, cuál es un precio justo. Entonces medítalo, piénsalo. Lo primero que tienes que saber es que, como te vuelvo a repetir, es que vales mucho. Eres muy importante, tienes capacidades hermosas y he visto muchos emprendedores a creativos frustrados que dejaron a un lado la excelencia, que dejaron a un lado los sueños, que dejaron a un lado la creatividad solo por hacer trabajos mediocres porque las personas les están pagando mediocremente. Entonces quiero que vuelvas a retomar, que empieces a hacer las cosas con amor, con excelencia, con dignidad, con respeto, que te honres a tú mismo, que tú honres el trabajo que estás haciendo, que honres los talentos que Dios ha puesto en tus manos, que honres la creatividad, que honres a Dios con tu trabajo, con tu vida, con lo que tú haces. Porque cuando tú lo haces, cuando tú te respetas a ti mismo, cuando tú respetas tu trabajo, el Señor se encarga de mandarte los clientes adecuados. No la bola, sino los adecuados. Eso me ha pasado muchas veces. Muchas veces trabajo por poquito y me canso y me frustro y es una miseria muchas veces lo que he estado ganando. Hasta que empecé a cambiar mi actitud, empecé a cambiar la manera, los productos, y ahora tal vez solo tengo un cliente al día, pero ese cliente al día me paga bien, me da una propina, me honra, valora el trabajo que yo hago y eso trae satisfacción a mi vida. Entonces, quiero que lo medites antes de ponerle el precio a algo. Primero, tienes que saber lo mucho que tú vales. Y cuando tú te das cuenta de eso, empiezas a trabajar, empiezas a hacer las cosas completamente diferente. Esta va a ser la parte 1. Voy a estar haciendo la segunda parte muy pronto y acuérdense que la tercera se va a tardar de precios. Así que, bendiciones. Bye.